Por lo más inteligente que podemos hacer es cuidarnos. En este momento, con el mayor número de contagios por coronavirus y aumento de muertes, se hace indispensable tomar decisiones correctas que puedan salvar vidas. El semáforo de la vida es una herramienta diseñada por la Asociación Colombiana de Infectología, Capítulo Antioquia, y la Fundación Antioqueña de Infectología, que permite a los pacientes tomar decisiones sobre su salud. Este cambio de verde, naranja y rojo puede salvar su vida. Verde. Debes tener en cuenta la presencia de tos seca o con desgarro, estornudos, dolor de garganta, diarrea, fiebre, pérdida del gusto o del olfato, malestar general. En este caso, la enfermedad es leve y el control se hace desde casa. Aquí se recomienda... Tener reposo, aislamiento físico, comida sana, abundantes líquidos y una medida novedosa, que es tratar de dormir boca abajo. Naranja. Si tienes más de 65 años, presión alta, o alguna de estas comorbilidades como enfermedad cardíaca, azúcar en la sangre, enfermedad renal o pulmonar, cáncer, o tomas medicamentos que bajan las defensas, tienes dolor de cabeza persistente a pesar de consumir acetaminofén, el pulso está mayor a 100 por minuto, o tienes poca orina a lo largo del día. En este caso, se recomienda estar alerta siempre y realizar una teleconsulta en la EPS. Rojo. Tienes más de 25 respiraciones por minuto, sensación de ahogo, voz entrecortada, labios o dedos morados, confusión mental o somnolencia, o si tienes un pulsoxímetro, que es un aparatico de estos, en el cual te van midiendo la cantidad de oxígeno en la sangre, y este marca, que tiene menos de 90%, entonces lo que necesitas es oxígeno. En este caso, debe consultar de manera inmediata con su EPS o dirigirse a un hospital. Evite ir en transporte masivo. Estudia inglés por 98 mil pesos mensuales, de 6 a 8 de la mañana. Clases en vivo, sin cláusula de permanencia. Blendex 540-50.